¡Hola! Hoy en nuestro taller creativo para mayores de la Concesalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartagena vamos a realizar un taller de verano, igual que decoramos nuestras casas en Navidad, ¿por qué no lo vamos a hacer en verano? Entonces vamos a utilizar estos materiales. Ruth, ¿cuál es? Pues vamos a utilizar arena, piedras, conchas que encontremos en la playa y luego cualquier otro tipo de decoración que tengamos. Bueno, vamos a empezar a realizar el centro. Primero vamos a echar arena, que es arena de playa, que la hemos cogido. Vamos echando una poca. Bueno, ya hemos echado la arena, ahora vamos a empezar a decorarlo. Vamos a ponerle unas velas. En este caso vamos a poner tres. Tenemos aquí unas ramitas y vamos a echarle unas piedras para que vaya moviendo un poco la arena. Y al mismo tiempo le vamos a echar también unas caracolas. Y seguimos haciendo el centro. Vamos a poner un pez. Aquí letras. Vamos a poner más plantas. Y así elevamos un poco el centro hacia arriba. Lo bueno de estas plantas es que simulan, que parecen algas. Y podemos poner más conchas, un poquito más grandes. Y ya, como veis, está terminado nuestro centro. Podemos terminar de decorar con más elementos que tengamos en casa, como es el caso de esta botella y este centro. En este caso le hemos puesto más caracolas, unas flores y bueno, lo que tengáis, como si queréis ponerle más arena, lo mismo que al otro. Le hemos puesto una plantita. Animaos a decorar este verano vuestras casas. Y ya, como si queréis, se hagan un poco más grandes. Las flores y no te hagan un poco de agua. Y ya, como sea, estando más fresco y me gusta. Chau. 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 Chau.